Hola, hola comadritas, espero que se encuentren muy pero muy bien y les doy la bienvenida y las gracias por estar nuevamente aquí en mi canal. En esta ocasión quiero mandarle un gran saludo a mi prima Yuli Parra, que me pidió que la saludara en este video, y a mi princesa adorada Romina, que también me hizo la petición de que le mandara un saludo. Las quiero mucho, mucho a las dos, y les mando muchos besotes. Y bueno pues en esta ocasión les traigo tres tratamientos para blanquear la piel, ya sea que la quiero usar en el rostro, la pueden usar en manos, en codo, rodillas, pies. Y bueno con estos tratamientos les aseguro que van a ver los resultados desde la primera aplicación. Entonces, vamos con los ingredientes. Bueno comadres, para la primera receta y la más sencilla y acá entre nos que es la que yo más utilizo, vamos a necesitar un poquito de agua. Vamos a ponerle el jugo de un limón, que va a ser más o menos la misma cantidad del agua que tenemos aquí. Vamos a revolver bien. De preferencia en los recipientes que usen, que sean de vidrio o de plástico, igualmente las cucharas que sean de plástico o de madera. Y vamos a aplicar por toda la cara. Mucho cuidado con el área de los ojos porque es muy sencillo, ok? Todo el cuello, pueden poner en las axilas, en los codos. Les van a quedar sus codos muy, 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 muy suavecitos. Se los puedo asegurar. Ya han puesto el jugo de limón, lo van a dejar hasta que se seque y lo van a enjuagar con abundante agua. Vamos a la segunda receta. Esta es una mezcla blanqueadora y exfoliante. Y para ello vamos a necesitar un recipiente de vidrio de plástico, una cucharada de miel de abeja, media cucharada de bicarbonato de sodio, y el jugo de medio limón. Vamos a revolver bien, bien, bien. Y esta mezcla la vamos a poder aplicar con una brochita. Muy bien por toda nuestra cara. Y ya que esté bien aplicada toda la mezcla, para poder exfoliar. Con estos dos deditos, estos dos, vamos a frotar nuestra cara. Bueno, frotar bien todo, toda su carita. Recuerden no el área de los ojos y no las secas. Esto la vamos a dejar actuar, ya que la tengamos todavía bien aplicada. La vamos a dejar actuar de 15 a 20 minutos. Igual que en el proceso anterior, vamos a enjuagar con abundante agua y vamos a secar nuestra piel. Al secarse la piel, no se restrieguen la cara. Sequense la cara con golpecitos, así muy suavecito. Y se ponen su cremita hidratante de su elección. Para el siguiente y último tratamiento que les voy a pasar esta vez, vamos a necesitar la clara de un huevo. y lo vamos a revolver un poquito. No apunto de turrón porque no es para cocinar. Le vamos a agregar una cucharada de azúcar y el jugo de medio limón. Este es un tratamiento blanqueador, exfoliante y reafirmante. Ya que esté bien revuelto, lo vamos a pasar a aplicar con la brochita. Se me cayó en el plato. A ver, me voy a secar un poquito. Van a frotar bien, bien bien, por toda su carita. Y esta mascarilla también la van a dejar actuar por 15 o 20 minutos. Pues miren, yo aquí tengo ya mi carita lavada, con mi cremita y todo. Y se siente muy muy rica la piel, de verdad. Les aconsejo que las hagan, cualquiera que se les acomode mejor. Y muy importante, cualquier tipo de mascarilla que lleve limón. Es preferible que la hagan de noche para evitar las exposiciones rápidas al sol. Pónganse crema aumentante inmediatamente después de que se acabe en su cara. Pónganse bien su cremita y todo. Y a dormir bien, bien rico. Van a sentir su carita súper, súper suave, fresca, todo, todo agradable. Pues comadres, recuerden que si les gustó el video, denle like. Se los hago con mucho, con mucho cariño, esperando ya saben que estemos más hermosas cada día. Y si les gusta el contenido de este canal, pues se pueden suscribir ahí abajito, donde están las letritas en rojo. Y ya de pasadita, pues le dan click a la campanita para que les estén llegando las notificaciones de mis videos. Es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.